¡Alegría marineros! Bueno, contaros, el Copérnico Doblón se ha inscrito a la regata desafío Cabo de Hornos que es desde el 12 de febrero al 26 de febrero en el que haremos Ushuaia, Porto Williams, Cabo de Hornos con varios fondeos en la zona y vuelta otra vez Porto Williams y Ushuaia por el canal de Bigel. Bueno, pues deciros que bueno, estoy inscrito, que queda todavía alguna plaza y si queréis más información, pues tenéis que mandarme por favor un correo a alegría marineros arroba gmail punto com y bueno, pues que deciros que en esta zona se está increíble y que felices fiestas a todos.